Como todos los anuncios del gobernador que otorga el porcentaje, en este caso el 27% para la administración pública, también van incluidos los beneficiarios de IPS, por lo tanto no deja de ser importante, teniendo en cuenta que además tenemos que cuantificar el beneficio del servicio que reciben en las casas de la solidaridad, como la parte nutricional y naturalmente toda la contención que en definitiva es lo más importante. ¿Qué deben saber los beneficiarios y beneficiarias ahora? ¿Cuánto van a percibir? Bueno, además de saber cuánto, lo que tenemos que dejar bien en claro es que el beneficio va a tener al aumento a fines de mayo, porque está calculado para el mes de mayo y cobran los primeros días de junio. Digo esto porque después del anuncio del gobernador seguramente los beneficiarios dirán este mes cuando cobren a mí no me vino el aumento. Es con referencia a mayo y a cobrar en junio. Y esta ayuda social que en este momento es de 92.500 pesos, se va a 113.500 en general, la sumatoria del porcentaje que ha otorgado el gobernador y que por supuesto también tiene mucho que ver con la ley 482 que dice que ningún beneficiario puede ganar menos del 30% de lo que gana el mínimo, que en este caso va a ser de 350.000 pesos. A esto se suma todo lo que naturalmente las diferentes casas de la solidaridad brindan, y no solamente desde lo material, ¿no? Exactamente, figuren ustedes que los que están siendo atendidos en las casas de la solidaridad, nosotros tenemos aproximadamente 800 comensales en la capital diariamente, ellos reciben la atención en las casas con el desayuno, el almuerzo, la merienda también, y eso obviamente, y teniendo en cuenta la situación económica que vivimos, es un presupuesto bastante alto, que si cuantificamos en el servicio para cada uno de ellos, no deja de ser una suma muy importante.